Unos 5.500.000 personas de un total de 6 millones viven por debajo del umbral de pobreza en el norte de Siria. Esto lo reveló el último informe sobre el estado de la población en zonas controladas por grupos armados próximos a Turquía. Y en el lenguaje de las cifras, unos 3 millones de estas personas sufren pobreza extrema. Es una realidad que los habitantes de estas zonas y los desplazados a ellas no pueden asegurarse el pan de cada día. El panorama del sufrimiento se agrava ante la disminución de la ayuda internacional, así como por la imposición por parte de las facciones armadas de elevados tributos financieros sobre los alimentos y los productos con el fin de garantizar una financiación que les permita seguir controlando. Y lo que agudiza el sufrimiento de los desplazados es el hecho de que las facciones armadas cierran los pasos fronterizos para impedir que los desplazados regresen a sus hogares en las aldeas y ciudades liberadas, manteniéndolos como cartas de presión en los pasillos de la política y los expedientes humanitarios. Existen 1.633 campamentos de desplazados poblados por casi 2 millones de personas, los cuales constituyen una reserva humana para las facciones armadas, hecho que consideran como una carta rentable en cualquier futuro arreglo y negociación. Más del 50% de la población en las zonas controladas por los grupos armados enfrenta peligro de padecer de inanición. Los líderes de los grupos armados responden a esto con una mayor intransigencia e insistencia en impedir cualquier solución humanitaria y política a la cuestión de los desplazados, ya que este expediente es de vital importancia para el futuro de estos grupos en cualquier posible solución política a la crisis siria.